muy buenas bienvenido a virtual racing girona hoy vamos a hablar de el uso del volante vale cómo no hacer un mal uso del volante para que nos dure más tiempo muchas veces viene gente a casa y les dejo subir al simulador y antes les doy unas instrucciones porque quiero preservar la vida útil de mi volante el máximo posible es una herramienta que uso día a día y oye quiero que funcione que sí que se rompe podemos comprar otro pero oye para qué romperlo si lo podemos tratar un poco bien y que nos dure mucho más una de las cosas que suele hacer la gente cuando entra al simulador es agarrarse al volante tanto para subir vale se agarran al volante como para salir del simulador se cogen aquí y hacen toda la fuerza de su cuerpo para levantarse y salir muchas veces gente delgada totalmente normal con un físico normal lo entiendo en una persona que tenga problemas de movilidad pero alguien que está delgado y tal no es simplemente por desconocimiento si vamos haciendo esto le vamos cargando peso lo que hacemos es que el eje del volante lo vamos dando vale cada vez lo vamos dando más y eso nos acabará con holguras y puede podemos acabar rompiendo volante depende del volante que tengamos y somos muy vastos lo podemos sacar rompiendo entonces cómo tenemos que hacer para evitar eso es súper simple en el asiento ponemos las manos aquí y nos levantamos vale es que es súper simple es en plan más en sentadilla sobre todo si tenemos un cóptic tipo fórmula es más central en tipo sentadilla pero sobre todo no hacer fuerza con el eje del volante con el aro no nos cojamos aquí porque esto ya os digo yo que es un mata volantes es un mata ejes lo veo muchísimo y sufro muchísimo yo de verdad mucha gente me tiene como maniático no porque vienes aquí oye vigila no hagas esto vigilanos lo otro y la gente lo veo no que deben pensar un poco ya el tío este que maniático no no es maniático es que las cosas creo que hay que cuidarlas otra cosa que suele hacer la gente sobre todo la gente que acaba de iniciarse es que irán demasiado con el volante se giran demasiado el volante cuando estamos conduciendo básicamente podríamos decir que este giro es lo máximo que vamos a girar vale imaginaros si giramos sin soltar esto es lo máximo que giramos normalmente no necesitamos girar más con esto debería de ser suficiente para hacer todo tipo de curvas en algunos casos concretos con algún coche de calle que tenga muy poco giro quizás tenemos que grabar pero es que ya os digo esto sería lo máximo que tenemos que girar entonces qué hace la gente sobre todo cuando se le descontrola el coche si empieza sin a manotazos vale van haciendo así hasta que hacen tope de la dirección y siguen con el tope de la dirección después se van para otro lado y le meten hostia por el otro lado vale cuando el volante haya llegado al final de su recorrido y nosotros le seguimos insistiendo eso es súper dañino para el volante vale tenemos que vigilar mucho con eso porque nos vamos a cargar el volante entonces si estás empezando que sepas eso que es que no necesitas más que esto para hacer prácticamente cualquier curva es que es así si tú entras una curva y no giras es porque vas con demasiada velocidad frena un poco suelta gas lo que sea con el mismo giro verás como giras pero de nada sirve sobre todo irle metiendo en mano tazos así vale irle metiendo estos mano tazos el volante si no queremos si tenemos que girar mucho pues simplemente hacemos así en tema de coches de calle vale imaginaros que estamos en simulador de coches de calle lo que sea y podemos hacer así vale simplemente hacemos así y no hace falta que metamos esos mano tazos vale importante porque esto es una cosa que también daña mucho volante y por último una cosa que me irrita mucho es la gente que cuando le da las levas ante esta fuerza así vale hace como se piensa que darle a las levas es como si estuvieras arrancando algo vale como si estuvieras estirando el freno de mano y no es así las levas es simplemente un toque sutil y ya está no más no hace falta que le metamos esa hostia porque después tenemos holgura en las levas se nos descollan hay parte de la leva que que los otros damos a la leva y se está doblando todo y no está cambiando vale todo eso son daños causados por este tipo de conducta por darle tan fuerte a la leva no hace falta que le demos fuerte a la leva esto va súper suave vale dependiendo de la leva las levas del maclaren por ejemplo y van bastante duras pero tampoco hacía falta meterle aquí una santísima hostia porque no nos damos cuenta pero hacemos muchísima fuerza y esto acaba dañando las levas vale simplemente estos tres tips por favor por el bien de los volantes os lo juro que me sienta fatal cuando estoy en un evento lo que se vive que la gente se recuelga al volante cuando está dando volantazos de una para otro llegando al final de carrera del volante y cuando están cambiando de marcha con las levas utilizando las como si fuera un freno de mano vale estirando así a tope y es que además tardas más vale haces mucho más movimiento que si haces sólo así un movimiento corto que no si estás aquí ya tirando a lo vasto vale entonces cuidarme los volantes por favor pues esto ha sido todo espero que te haya gustado el vídeo si es así dale like suscríbete para ayudarme a crecer en youtube y recuerda que puedes apoyar el canal por sólo 0 99 céntimos al mes con el botón de unirse nos vemos en otro vídeo que vaya muy bien chao